El que Jesús se acerca y le hable Muestra simplemente a Pedro Que la relación nunca se rompió Al menos desde la perspectiva de Jesús De Jesús hacia él la relación no se rompió La relación se rompió de Pedro hacia Jesús Que quiso huir Que es el estado de aquel que fracasa Quiere irse lejos, no quiere nada Pero ahí estaba Jesús cercano Y le dice con amor Después de darle de comer pescadito con pan ¿Me agapeas Pedro? ¿Me amas con ese amor? Esto indica que el amor de Dios es más grande Que nuestro propio pecado o fracaso El amor que Jesús pide a Pedro Él está diciendo ¿Me amas más que estos? ¿Puedes amarme así? ¿Tú me estás amando con un amor divino y trascendental Sacrificial y de entrega, Pedro?